Otra vez que nuevamente saludo a nuestra policía de Zapador, a directores de la publicación de Zapador, chicas, profesionados chicos, chicas, por ese gran amor que realiza una gran persona, igual que al señor presidente, de la República de watering,077, de la República de la Cruz y de la Prinsena de Buquenes, y también su prostituta hija, un homen conmigo, Laila de Buquenes, invirtiendo aiecegomarlos por qué es usted dos años en medio, pero quiero reiterar que queremos hacer un saludo a las noticias de Colón, un medio internacional que se mira en 35 países del mundo, Quería que ustedes mandaran un saludo Un saludo porque La noticia de Ecuador de Colón Está al tanto el licenciado de Madrid Como un periodista internacional Mandar un saludo a él Yo le mando un saludo el licenciado de Madrid A la noticia de Colombia A la noticia de Colombia A la noticia de Colombia A la noticia de Salvador A la noticia de Salvador A la noticia de Salvador El señor director Comisionado Chica Y los policías 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 También quiero reiterar Que para despedirnos Muy rapidito En el Pérez Que estaría apoyando La justicia de Salvador Aquí mismo En el Salvador En la justicia de la República Es apoyar todo nuestro país Le vamos a tener ayudas A las casas básicas Mujeres, grupos Y hasta topas Y bueno Vamos a traer Y colaborar Nosotros tenemos aquí Y esperamos Con el apoyo de ustedes Para que Que nos hagan una Una gran ayuda Para feliz Que es una gran ayuda Que nos hagan Una gran diferencia Para él Me despido Que el majador De la buena voluntad Nos hagan De las Naciones Unidas Como sé Y a nuestra policía Soy de Salvador Y para Desargar para Mundo entero Que lleguen A Salvador Ok Que lleguen las Naciones Unidas 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 Gracias.